La noticia rápida le desea a usted lo mejor. Vamos a comenzar el noticiero con el horrendo caso del monstruo de Catepe. ¿Sabía usted que la fotografía que circula por las redes donde se ve la carriola con estos personajes que llevan los restos precisamente de una mujer? Bueno, pues esa carriola era de un bebé que ellos supuestamente habían vendido a una pareja y están investigando. Veamos la nota. El feminicida serial de Catepe fue capturado junto a su pareja cuando transportaban partes de un cuerpo desmembrado en una carriola, la cual pertenecía a un bebé de dos meses de edad, el cual pertenecía a una de las víctimas de esos asesinos. De acuerdo con las autoridades, el bebé que fue vendido por 15 mil pesos ya fue recuperado y se logró la captura de los compradores que están detenidos y siendo investigados por la policía, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Tafne Mora. Bueno, y siguiendo con el tema de los asesinos seriales, también allá en el reclusorio Oriente ya le dieron sentencia a un asesino serial y violador también de allá de Tlalpan. Veamos la nota. Este viernes acudieron al juzgado las víctimas del violador serial de Tlalpan esperando justicia por lo que les hizo. Cuéntanos, ¿cómo te sientes el día de hoy que ya van a condenar al violador de Tlalpan? Pues bastante bien, creo que era lo que todas estábamos esperando y pues ya en fin, ya esto ya se va a terminar, ya esta persona va a pagar por todo lo que nos hizo. Pues me siento un poco mal porque ya de esto tiene dos años que estamos venir y es desgastante para uno como madre que sus hijas vengan y pues que sean las víctimas, ¿no? Entonces, este, es muy desgastante para mí, pero hoy acaba esto. Espero que sea para bien. Este, mi hija pues está desgastada, este, pues viene con los ánimos muy bajos porque pues este proceso fue muy difícil para ella, pero hubo mucha gente atrás que la apoyó como la, su procuradora María de Los Ángeles, la doctora Cristina, licenciada Gisela, CTA, este, estuvieron atrás de todo esto y pues nos apoyaron. Sin embargo, debido a que faltan por desahogar cinco Provenza, se fijó jornada para el día 25 de octubre a las 3 de la tarde, por lo que se alarga más el tiempo para escuchar la condena para Víctor Ismael Flores, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Y siguiendo con este caso que es horrendo, que es digno de una película más allá del terror, bueno, pues el brujo mayor, quien es experto en el esoterismo, asegura que no lo poseyó el diablo a este individuo que mató a más de 21 mujeres. Dicen que si lo poseyó el diablo, el diablo no necesita muertos, el diablo necesita seguidores vivos para poder hacer de este, de este país en que vivimos o de este planeta un verdadero desastre. No, no mata el diablo, el diablo los quiere vivos. Cuando una gente me dice, quiero tener un pacto con el diablo, me tengo que morir, no, al contrario, tiene que estar bien vivo y abusado para que cumplas con el diablo. Así que si usted no tiene el diablo, lo va a estar odiando también, porque no, no es su costumbre del diablo. El diablo está en las bolsas de valores, el diablo está con, con este señor, ¿cómo se llama el de Estados Unidos? ¿El Donald Trump? El Donald Trump, exactamente, el diablo está con esas gentes, ¿no? La mayor parte de los políticos, ¿no? Aquí en México estamos entrando en un proceso que no va a pasar cuando ya entre, cuando ya llegue el peje, ¿qué va a pasar? Porque hay muchas fuerzas contrarias, ¿no? Y está ofreciendo mucho. Pero bueno, volvemos al caso, está completamente loco, no está poseído del diablo porque el diablo no quiere esas cochinadas. Bueno, ¿y cuántas veces habíamos pasado? A lo mejor usted también lo hizo por Arcos de Belén, donde está el registro civil, y a plena luz del día le ofrecieron a usted un acta de nacimiento. Pues bueno, ya agarraron a esa banda que daban actas de nacimiento falsas. Un fuerte operativo de recuperación de espacios en la zona de la Dirección General de Registro Civil de Arcos de Belén, Colonia Doctores, dejó como saldo 19 personas detenidas, informó la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Pública capitalina detalló que 15 hombres y cuatro mujeres fueron detenidos por ofrecer de manera ilegal servicios externos al registro, mejor conocido como coyotes. El dispositivo ordenado por el titular de la Policía capitalina se llevó a cabo en las calles Dr. Andrade y Arcos de Belén, así como la explanada de la plaza capital Rodríguez Semi. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Casandra Díaz. Luego de las declaraciones de Lupita Jones en torno a que las mujeres trans no deberán participar en Miss Mundo, bueno, hay gente que también asegura que tienen envidia porque son mujeres bellas. Veamos la nota. Una mujer mexicana transexual identificada como Ixcel, Aidana Ávila Monreal, se quitó la vida aparentemente a causa de una declaración que hizo la ex reina de belleza Lupita Jones sobre la participación de una mujer transgénero en el próximo certamen de Miss Universo. La chica se ahorcó en el interior de su departamento, sin embargo, horas antes del hecho publicó un video en Facebook con un mensaje dirigido a la ex Miss Universo. Lo que nunca nos imaginamos, que tuviera unos pensamientos tan castrantes, que tuviera unos pensamientos tan limitados, que tuviera unos pensamientos tan, la verdad, de verdad, tan homofóbicos y transfóbicos. Señora Lupita Jones, con todo el respeto que usted me merece a mí, yo soy una chica trans, orgullosa. No sé por qué el comparativo de que una trans nunca va a ser una mujer. Ixcel expresó que al ser Jones una gran celebridad, sus palabras tienen a un peso en la sociedad y con sus acciones solo está promoviendo la discriminación, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Y en materia policíaca también le traemos todo acerca de las notas de impacto. El reloj marcaba a las 4 de la mañana de este sábado cuando policías acudieron al reporte de una persona asesinada con arma blanca sobre el Camino Real, esquina con Miguel Negrete de la colonia Santiago Zapotitlán, de la alcaldía de Tlahuas. Madrugada violenta. Mataron a balazos a un hombre al interior de su vehículo cuando circulaba sobre la calle Norte 11, en la colonia Panamericana de la alcaldía Gustavo Amadero. Terrible accidente. La autopista México-Puebla deja el saldo de dos personas sin vida sobre el kilómetro 25 con dirección a la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron por un tráiler que se dio a la fuga después de que impactara un vehículo matando a sus dos ocupantes. Durante la madrugada, un grupo armado ejecuta a un taxista y a su acompañante sobre Antiguo Camino a la Venta, esquina con chilenos en la colonia La Joya, de la alcaldía Álvaro Obregón. Los cuerpos quedaron al interior del taxi con placas de circulación a 50 561. El equipo de noticias rápidas le reitera su compromiso y también le agradece que nos siga a través de las distintas redes sociales. Y bueno, ya no le de vuelta a la página, solamente suscribas a este número y nosotros le haremos llegar, ya sea por medio de WhatsApp, Facebook, Twitter, de lo que sea, pero usted tiene que estar informado.